La mejor forma de tener nuestra cuenta de Facebook segura es tener actualizado lo que es nuestro número de celular y nuestro correo electrónico. Si quieres agregar un nuevo número o un nuevo correo, te va a mostrar cómo lo puedes hacer en tu computador y en tu celular. Bien, para cambiarlo en el computador, entonces vamos a loguearnos en Facebook, vamos a entrar a lo que es nuestro perfil, nos vamos a estas pestañas de arriba y damos clic en información. Ahora nos vamos a la opción de información básica y de contacto y aquí nos aparece lo que son nuestros correos y nuestros números de celular. Entonces voy a darle clic aquí donde está el celular, si no tienen número de celular y quieren agregar uno, le van a dar clic igual en este lapicito para agregarlo. Entonces acá dice agregar otro número de teléfono o agregar un nuevo número. Van a seleccionar lo que es el código del país y van a colocar su número de celular. Van a dejar seleccionada la opción enviándome un mensaje de texto, yo no voy a colocarlo porque ya tengo guardado pues lo que es mi número de celular. Entonces una vez coloquen estos datos, le dan clic en continuar, les va a llegar un pin a su celular y aquí les va a salir un recuadro. En ese recuadro van a colocar el pin que les llega a su celular, le dan clic en enviar y Facebook confirmará que ese es su número y lo guardará en su cuenta de Facebook para poder recuperar su contraseña en llegado caso que se les olvide. Recuerden que si tienen guardado su número de teléfono y no recuerdan lo que es la contraseña, le dan clic en olvidé la contraseña, les dice que le envíen un pin, le enviarán el pin y podrán recuperar la cuenta muy fácil. Entonces si quieren eliminar el antiguo, si tienen un antiguo y lo perdieron, lo van a ubicar y le dan clic en eliminar. Ahora vamos a ver cómo cambiar lo que es un correo. Entonces aquí donde están los correos, le damos clic en editar, le damos clic en agregar o eliminar correos electrónicos, nos vamos a las opciones del lado izquierdo y damos clic en configuración de la cuenta. Entonces aquí donde dice contacto principal, le vamos a dar clic en editar y aquí donde dice agregar otro correo electrónico, le dan clic ahí, en dado caso que quieran agregar un nuevo correo, ingresan su correo, agregar y lo mismo, les llegará un pin, les saldrá un recuadro, lo colocan, le dan clic en siguiente para que Facebook confirme que sí es su correo electrónico y quedará guardado. Si quieren eliminar uno, lo ubican, le dan clic en eliminar y listo. Si quieren por ejemplo eliminar este principal deben de seleccionar pues otro correo como principal. Listo, esta es la forma de hacerlo en nuestro computador. Veamos cómo hacerlo en el celular. Listo, en nuestro celular vamos a entrar a Facebook, vamos a entrar a lo que es nuestro perfil y nos vamos a la opción editar información pública, nos vamos al final y damos clic en editar información del perfil. Listo, aquí nos aparece lo que es números de contacto y correos electrónicos. Entonces acá donde dice información de contacto le damos clic en editar y vamos a dar clic aquí donde dice administrar información de contacto. Entonces acá nos aparece lo que son los números que tenemos agregados y los correos electrónicos. Entonces aquí donde dice añadir teléfono o añadir dirección de correo va a ser igual que en el computador. Entonces añadir teléfono. Colocamos lo que es el número de teléfono, continuar, igual nos va a salir un recuadro y nos llegará un PIN, un mensaje y confirmamos ese PIN, le damos clic en siguiente y listo. Lo mismo va a pasar con lo que es el correo electrónico. Entonces acá colocan su correo electrónico y aquí abajo nos dice que debemos de introducir lo que es la contraseña con la que ingresamos a Facebook. Vean clic en añadir, igual les llegará el PIN, lo confirman y listo. Si quieren eliminar uno, entonces van a seleccionar lo que es el número de celular o correo electrónico y aquí abajo les aparecerá la opción eliminar lo mismo con un correo electrónico. Eliminar y listo amigos, con eso modificarían, agregarían un teléfono o un correo electrónico en Facebook desde su celular o desde su computador. Espero que el video les sea útil, muchas gracias por haberlo visto. No olviden suscribirse al canal, regalarme un like y nos vemos en un próximo videotutorial. Chao, chao amigos.